Hola, ¿qué tal pelota? Los saludamos en este nuevo especial de la Copa América Chile 2015 previo a lo que será el partido de nuestra selección con su similar de Perú. Pero vamos a ver qué dice la niña de los ojitos bonitos. ¡Qué pase, Tania! Hola, Lore, ¿qué tal? Tú también estás muy linda. Esa bienvenida fue muy al estilo la señorita Laura. Esperemos que el próximo domingo los desgraciados no sean la selección peruana y podamos alcanzar nosotros la clasificación a la siguiente ronda. Les recordamos nuestras redes sociales en Facebook, Las Pelotas Oficial, en Twitter, L Pelotas y en nuestra página www.laspelotas.co Lola y ahora vamos con nuestra pelota en Chile, quien nos acerca más a esta fiesta del fútbol suramericano. Hola, Harry, ¿qué tal? Aquí en Cali está haciendo un calor espantoso. ¿Y vos cómo vas? ¿Ya varió el clima en Chile o siguen a menos un grado? Hola, ¿qué tal? Mis bellas pelotas, las saludo desde la ciudad de Temuco, más exactamente en su estadio, en el Germán Becker, donde se disputará el juego entre las selecciones de Colombia y de Perú. Por lo pronto les cuento que hoy hemos tenido un día radiante, lleno de sol, con una temperatura que aproximan entre los 10 grados, 9. Se dice que en la noche la temperatura va a bajar a unos 6, 7 grados, pues esperemos que para el partido sea lo mismo que el día de hoy. Por lo pronto les puedo contar que la selección Colombia ha hecho práctica de fútbol aquí en el estadio, hizo reconocimiento del campo, los futbolistas, los jugadores de la selección Colombia están muy contentos con el ánimo arriba, están preparados para el partido contra Perú y esperan obtener los tres puntos que nos den la clasificación a la segunda fase. Les cuento que nuestro compañero Óscar Julián González estuvo conociendo un poco más acerca de la gastronomía, de la cultura, porque así como nosotros tenemos un compañero que le dicen el diablo, acá también hay un diablo, pero el diablo acá era utilizado para espantar a los ladrones. Más bien veamos a Óscar Julián con esta nota que realizó en la ciudad de Santiago. Bueno amigos de las pelotas, nos encontramos acá en el viñedo Concha y Toro, donde sacan la reserva de vino casillero del diablo. Vamos a conocer un poco de este viñedo y de la cultura chilena. Desde el siglo XIX, un grupo de jesuitas comenzaron a producir vino en territorio austral. Con el tiempo, debido a la calidad y las excelentes técnicas de maduración de la uva, Chile se ha posicionado como uno de los países de mayor producción en el mundo. El tipo de uva que se produce, que es un tipo de uva híbrida, que es una cruza genéticamente de una línea tinta junto a una línea blanca, que es Cabernet Frank junto a Subiñón Blanca. Y de esta cruza nace Cabernet Subiñón. Y son solamente en este sector, son 68 hectáreas de cultivos. Bueno, en este momento nos encontramos aquí en el Valle del Maico, también conocido como Pirque Viejo. Es un solo aluvial, que es ideal en caso de que corra mucha agua, que caiga mucha agua acá, el agua corre y no se queda posada en la parra. Vinos como el Sabiñón y el Merlot son algunas de las bebidas que durante varios años han deleitado el paladar de millones de personas en el mundo. Pero sin lugar a dudas, el vino más famoso del territorio austral es el Casillero del Diablo. Bebida con un nombre muy particular, que nace con la necesidad de proteger el producto de ladrones, quienes fueron ahuyentados tras correrse el rumor de que en las bodegas donde se almacenaba el vino, habitaba el demonio. Línea Casillero del Diablo, tipo de uva, carmener, el año de colecta es el año 2013, y la temperatura es de los 17 grados y la comida, carnes rojas, masas o simplemente empanados o pastel de choclo. Y a finalizar, es la segunda línea de la compañía, su nombre es Terruño Cabernet Subiñón, y el año de colecta es el año 2011, temperaturas 18 grados y su comida, carnes rojas con mucha grasa, churrascos y caños simplemente corteros. ¿Qué tal la historia del diablo? ¿Será que aquí en Cali tocará decir que hay demonios por toda la ciudad para ver si se acaba tanta delincuencia? Lore, pues yo conozco varios diablos que no son precisamente espantos, pero se comportan como unos demonios. Bueno, Tania, nosotros hablamos con dos exintegrantes de la Selección Colombia acerca de una competencia tan importante como esta, a portas de lo que será el partido decisivo ante los incas. Lore, estas son las opiniones de Fabián Vargas, campeón de la Copa América en 2001 con Colombia, y de Carlos Carbonero, quien hizo parte de la Selección Mundialista el año pasado en Brasil. Estas son las opiniones acerca de la Selección Tricolor. Colombia futbolísticamente viene un poco mejor, creo que va a ser un rival muy duro, pero creo que es partido fundamental para Colombia para tener aspiraciones a estar en la siguiente ronda. El presente que están teniendo los jugadores no es el mismo que tenían antes del Mundial, pero creo que son grandes jugadores que han adquirido una gran experiencia en el fútbol europeo. Creo que tienen un gran entrenador que va a saber llevarlos. Selecciones que vienen con sed de revancha, otras que quieren hacer respetar la localía, otros hacer respetar la historia. Así que yo creo que va a ser lindo para el espectáculo encontrarnos con selecciones en ese nivel. Yo como hincha de Colombia espero que seamos campeones nuevamente. Les mandaré la mejor energía, creo que todos tenemos que mandarles ese apoyo, esa buena energía, que eso siempre le llega a uno como futbolista. Y esperemos que sea así, pero yo creo que veo muy fuerte a Argentina. Me parece que va a ser una de las selecciones que yo apostaría para este campeonato. Va a ser un partido difícil, como lo hemos visto en la Copa América. El primer partido que enfrentó la selección contra Venezuela, creo que no van a dar espacios. Pienso que como salieron contra Brasil con muchas ganas, y bueno, el embrión anímico que dio este partido para así tratar de conseguir un buen resultado. Chao, chao, tanta gente, un abrazo de parte de Carlos Carbonero, a la gente de Pelotas, un abrazo y bendiciones para la gente de Pelotas. Bueno, y volvamos a Chile con Harry, quien nos dejó en pilo. Harry, ¿cómo así que un loco se montó en el transporte público de la capital chilena? ¿Cómo para no volverse a montar o qué? Pues no tanto así. Nuestro compañero de la CBC, Wilson García, cuando iba camino al Estadio Monumental en la ciudad de Santiago, se encontró un personaje muy particular, el cual alienta a la selección chilena para ganar unos cuantos pesos en el transporte masivo. Veamos la nota. No importa que hayamos empatado el día lunes, no importa que nuestro rey Arturo se haya ido a cana, se haya ido preso, da lo mismo. Tenemos grandes jugadores como Piñilla, gracias al cual podemos seguir teniendo alegría a través de los años. A través de los años, a través de los años. ¡A los coches! ¡A los coches! Y de pronto se viene a comparte a llegar, de pronto se oye venir, ¿qué? Un grito de bulla y fervor popular, de garra y de corazón. Y como dice el bombo, chileno, chileno, chileno de corazón. ¡Cause! La última vez que tuve graves problemas, vamos a tener que disfrazar, bueno, lo bueno es que ya está listo mi disfraz para esconderme en los guardias. Nunca me había sentido tan seguro con un disfraz. No, 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 ¿qué tal muchachas? ¿Qué tal ese personaje, ah? De locos, de locos, de locos. Es lo que genera el fútbol, ah. Esto es de no creer. Más adelante muchachas, les mostraré un compacto donde grabamos todo lo que fue la previa, el partido durante que enfrentó a la selección de Colombia, de Brasil. Más adelante continúo con ustedes. Gracias, Harry. Y si no es para salir corriendo, por lo menos es para orinarse de la risa. ¿Por qué locos hay en todos lados? Tania, las monedas se las gana y bien ganadas. Pero lo que más me hizo reír fue la pinta. ¿Qué tal? Las tangas, nada bien. Muy feitas, ¿no? Pues sí, Lore, hablando de cosas feas, les preguntamos a las personas en la calle quién ha sido la pelota fea de esta Copa América. Para usted, ¿quién ha sido la pelota fea? Para mí, la pelota fea, Neymar. Un excelente futbolista, jugador maravilloso, pero un mal perdedor y ha dado mucho de qué hablar en esta Copa América y no precisamente para bien, para usted, Tania. Lore, para mí, sin duda, la pelota fea de esta Copa América ha sido Arturo Vidal por el estrellón en su coche mientras están en esta competencia. Pero veamos qué respondió la gente en la calle sobre la pelota fea de este torneo continental. ¿Quién es la pelota fea de la Copa América? David Luis. ¿Por qué? Pues sí, no es tan agraciado físicamente. ¿Qué no te gusta? No, nada, ni el pelo, ni la nariz, nada. Me parece horrible, qué pecado. Para mí la pelota fea es Neymar, porque siendo tan buen jugador, se desunica, se descontrola, se termina muy mal, no sabe perder. Bueno, para mí, el, pues no tan feo, digamos, pero pues el más maloquito es David Luis. ¿Por qué? ¿Qué no te gusta? Ay, nada. No me gusta el cabello, no me gusta el porte, no es mi estilo, no es mi estilo. Mi pelota fea es cuadrado por esas chulumberas que tiene en la cabeza. Es Neymar de la selección de Brasil por su conducta antideportiva, su de inmadurez y porque siempre hace pataletas. Son muchas las opiniones, pero como entre gustos no hay disgustos, mejor volvamos a Chile con Harry Sá. ¿Le parece, Tania? Harry, cuéntanos cómo está el ambiente de los hinchas de la selección Colombia antes de enfrentar a Perú por este paso a la siguiente ronda de la Copa América. Bueno, con un ambiente muy calmado, más bien aquí en la ciudad de Temuco, debido a su clima, porque por el frío la gente se esconde temprano, sale lo que tiene que hacer, vuelve y se encierra en sus apartamentos, en sus casas. Esperamos que con el transcurrir de las horas llegue la hinchada colombiana a calentar un poco esta ciudad y así poder, no sé, realizarles un compacto así como el que realizamos en la ciudad de Santiago, donde estuvimos en el partido entre Brasil y Colombia, ese histórico triunfo de la selección Colombia que nos puso a soñar con esta segunda ronda de la Copa América Chile 2015. El pasado miércoles en el Estadio Nacional de Santiago de Chile se vivió una verdadera fiesta tricolor. A las afueras del estadio las largas filas eran de esperarse, los hinchas vivieron el partido como una revancha del pasado mundial. La salida de los equipos y luego el himno pusieron la piel de gallina a los más de 35.000 colombianos presentes en el estadio de Colo Colo. Tiquete a Chile, 700 dólares. Hotel por noche, 200 dólares. Entrada al estadio, 200 dólares. Alimentación, 100 dólares. Pero ganarle al Brasil de Neymar en la Copa América no tiene precio. ¡Brasil, dime cómo se siente! Bueno, mis bellas pelotas, yo por lo pronto me despido, no sin antes desearles la mejor de las suertes a nuestra selección Colombia. Y recuerden visitar www.laspelotas.co Chao, que estén bien. Gracias, Harry. Completísima información desde Chile. Le deseamos mucha suerte a nuestra selección y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, Lore, el técnico de Brasil, Dunga, ha sido uno de los más cuestionados por estos días después de la derrota ante Colombia. Pero, ¿sabe usted qué significa el nombre de Dunga y por qué le dicen así? ¿Usted fala portugués? No fala portuguesa. No fala, no sabría respondiña. ¿Cómo se llama el técnico de Brasil? Dunga. ¿El nombre completo? Uh, no sé. Dunga. Pues yo sé que el... No, no, o sea, yo sé que no se llama Dunga. ¡Tonto! ¿Vos se fala portugués? Negativo. ¿Le gustaría que te llamaran tonto toda tu vida? No. ¡Tonto! Eso es Dunga en portugués, tonto. ¡Ay, pues! ¿Vos se... ¿Dunga? No, no, no sé porque ahí sí... No sé qué significa en portugués. ¡Tonto! Dunga. ¿Seguro? Eh, sí. ¿Última palabra? Sí. ¿Cómo se llama? No sé, no me acuerdo. Dunga significa tonto. ¿Usted se cree tonto? No, no, no. ¿A usted le gustaría que le dijeran tonto toda su vida? No, no, no. ¡Tonto! Si yo le digo Carlos Caetano, ¿Usted quién cree que sea Carlos Caetano? Ah, debe ser el Dunga. ¡Tonto! Bueno, Lore, pelotas, en Chile no solo es fútbol, también en estos momentos se vive la manifestación de los profesores quienes están en contra de la ley, de la modificación de la ley por parte de la presidenta Michelle Bachelet. Bueno, Tania, y con este pesebre caleño a nuestras espaldas nos despedimos y nos vemos en una próxima oportunidad. Les recordamos nuestras redes sociales para que nos visiten en Facebook Las Pelotas Oficial, en Twitter L Pelotas y en nuestra página en internet www.laspelotas.co ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!